Hola a todos, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! Bueno, la semana pasada os dije que os iba a hablar hoy un poquito de la limpieza del sensor y de los puntos de enfoque de la cámara y tal, pero viendo que se va a extender un poquito, espero que pasé con el vídeo anterior que duró demasiado, os voy a hablar solamente hoy de la limpieza del sensor, la limpieza de los objetivos y lo importante que es. ¿Vale? Porque es importante limpiar y cuidar el equipo. Los equipos, los objetivos, las cámaras, los sensores están hechos para durar, pero tiene ciertos límites, entonces no podemos dar tanta caña en un momento en que se terminan rompiendo, se terminan partiendo. Entonces para evitar eso pues hay que cuidar material. Hay que cuidar el material, hay que meterlo en su funda, hay que tener cuidado cuando se transporta, cuando se almacena. Hay que tener cuidado con el fuego que entra, con la lluvia, con la humedad, sobre todo con la humedad. ¿Y por qué con la humedad? Porque la humedad cuando se mete dentro de la lente, con el tiempo, con el paso del tiempo y demás, va quedando hongos. Una especie como de hongo dentro de la lente, que va haciendo que si un zoom no vaya bien, si es una fija que el foco no se mueva bien, entra como la niña dentro, la lente tiene como una mancha y demás, entonces no es nada bueno para los objetivos. Para evitar eso, cuando guardéis los objetivos y las cámaras, yo siempre pongo una cajita de gel de silice, de silica, lo que queráis, como queráis llamarlo, que es lo que viene en las bolsitas, esas típicas blancas que vienen con los equipos electrónicos. Si vienen los equipos electrónicos es precisamente para evitar eso, que la humedad, que se estropee, que los contactos fallen, en fin, todo lo que os he comentado. Entonces, esto es una cosa que es muy barata, vale 1 o 2 euros, lo que puedes encontrar en Amazon, en Ebay, en cualquier sitio, cortina online, incluso una tienda física, una tienda todo un euro, en fin, puedes encontrar en muchos sitios. Y os puedes hablar de más de un disgusto, vale, entonces es importante que lo tengáis en cuenta. Lo siguiente que voy a contar hoy es cómo limpiar un objetivo. Lo primero, nunca, 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 nunca hagáis esto, limpiarlo con la camiseta, con un jersey, no, no, no se puede limpiar el objetivo, ni un cristal de una lente, nunca, en seco, ni en seco, ni con un material no adecuado, como puede ser una camiseta, como puede ser un jersey, un nada. Tienes que usar siempre, vale, un pañito de algodón, de microfibra, microfibra es lo más, lo más adecuado. ¿Por qué? Porque no raya, no se quedan partículas de polvo y no, y no raya. Y lo segundo que tenéis que usar es un limpiador de lente, vale, esto también lo podéis encontrar en cualquier tienda de superficie, una tienda de electrónica, vale, cualquier tienda especializada. Con esto que es simplemente un líquido para limpiar la lente, cogéis el pañito de microfibra, le dais una pulverización, lo pasáis por la lente, vale, lo limpiáis bien los bordes, las rendijas y tal, y cuando veáis que se ha ido todo, los chuletones, los dedos, las marcas y demás, lo pasáis la parte seca y queda perfecto. Sin rayaduras, sin residuos de polvo, sin nada. Es importante que el limpiador que compréis no lleve alcohol, vale, porque el alcohol daña los circuitos eléctricos, daña las lentes y no para esta parte, para esta parte no tiene muchas cosas de tónica, pero sí es importante para esta, vale, aparte, la parte de atrás, la parte posterior, tiene aquí estos contactitos, veis, son aquí como de oro, de hecho son de oro, que es lo que comunica con la cámara, vale, lo que comunica la apertura, todos los datos de la apertura, de cuando estáis parando, en fin, es el mismo proceso, lo ponéis ahí, echáis una pulverización, limpiáis, y cuando esté bien limpio de polvo y demás, la parte seca, limpiáis, y queda perfecto. Como veis, no tiene ningún residuo, ningún, nada, vale, ninguna marca con esto, tiene la lente limpia y lista para lo que le echéis encima. Importante siempre también, la cajita de gel, vale, donde la llevéis en la maleta, en la maleta, en vuestro equipo, la mochila, en la caja, donde lo tengáis almacenado, vale. La otra cosa que tenéis que tener en cuenta a lo de cuidar el equipo es, la otra parte, claro, la mitad es el objetivo, la otra mitad es la cámara. Más que la cámara, el sensor de la cámara, vale, que es la parte más sensible, más delicada, que se daña con facilidad. Vale, si veis, si quitamos la tapa, aquí lo que tenemos primero es el espejo, vale, esa parte la podéis limpiar, si queréis. Suele acumular manchitas, que cuando miráis por el visor se ve como unas manchas, se ve como unos puntitos negros que distraen, distraen, molestan, es un bastante, bastante incordio. Entonces, para eso podéis usar esta herramienta que es una brochita, vale, una brochita normal y corriente, vale, se venden en tienda, Amazon, Ebay, cualquier tipo de tienda, vale. Quitáis la tapa, pasáis un poquito, así, la tapa, hasta que lo veáis, vale, por aquí así, limpiáis bien todos los bordes, vale, veis que no se quede ningún residuo, ninguna mota de polvo, ni nada. Nada, y cuando terminemos, cerramos, vale. El siguiente paso que voy a decir es limpiar el sensor de la cámara, vale, es un poco más delicado, es un poquito más delicado que eso de lo que he dicho antes de los objetivos y demás, es un poquito más delicado. Bueno, hay muchos rumores, muchos hilos de internet, muchos foros y demás que uséis alcohol, alcohol isopropílico, mil inventos, vale. No, no lo veáis, no lo veáis, vale. O sea, siempre un limpiador, vale, de sensores, estos son un poquito, no son tan baratos como los limpiadores de estos, son un poquito más caros, el paquete de 4 o 5 limpiadores puede salir 15 o 20 euros. Si no, si podréis llevar un servicio técnico, donde allí lo limpian o dicen todo y demás. Pero bueno, si lo queréis hacer vosotros en casa, compráis un kit, vale, suelen venir con dos brochitas, el proceso es básicamente el mismo, vale, brochita húmeda, brochita seca, coge con la cámara. Pero antes de eso, tenéis que hacer con esto, que es una perilla de aire, vale, lo tenéis, no sé si se encuentra muy fácil, vale. Una perilla de aire, vale, entonces tenéis que encender la cámara, acceder al menú donde esté la limpieza del sensor, vale. En Nikon exactamente no sé dónde está, pero hay un menú para eso, limpieza del sensor, accedéis a él, en Canon está en el menú amarillo, vale, en donde hay una herramienta, vale. Entonces le dais a todas las opciones que os salen, vale, o sea, le auto limpieza, limpiar ahora, vale, pero nosotros le vamos a dar a limpiar manualmente, vale. ¿Qué va a hacer esto? Cuando le demos, vale, le damos ok, nos va a ser todo un aviso de que cuando terminemos y queramos que el espejo se baje a otra presuposición normal de reposo, apaguemos la cámara, vale. No hacemos caso, le damos a ok y lo que va a hacer el espejo es levantarse, vale, podemos limpiar con la perilla, vale, y entonces sacamos la brochita húmeda, limpiamos, quitamos las posibles motas de polvo, las manchas que llevamos en el sensor, cuando hagamos una foto, vale, porque esto es prevención, esto es para prevenir, pero muchas veces cuando hacemos una foto vemos una mancha ahí desenfocada, un punto o varios y no sabemos muy bien lo que es, limpiamos el objetivo, cogemos, lo vemos en grande y tal. Normalmente esa aparición de manchas en alguna fotografía, una mancha redonda desenfocada suele ser o polvo o una manchita de suciedad, algo que se haya pegado en el sensor. Bueno, entonces, normalmente el 90, 85, 90% de las partículas que se quedan ahí en el sensor se van con la perilla, vale. Levantamos el espejo, iniciamos el proceso, soplamos, le damos con mucho cuidadito, intentamos, normalmente se ven, normalmente cuando tú levantas el espejo con una luz que nos venga desde arriba, de un lado, se ve, se ve, no hace falta, no hace falta mucha más luz, ni una gafa, ni una lupa, ni demás. Con esto, limpiamos, cuando veamos que ya no está, apagamos la cámara, baja el espejo y listo. Pero ese 10% necesita de esto, vale, necesita las brochitas. Entonces, porque son partículas más pesadas, más que están pegadas al sensor, que no se van con el aire en la perilla, entonces sí hace falta esto, vale, que como os digo no uséis otra cosa, vale, no uséis ni el pañito, no uséis nada más, vale, usad esto. Entonces podéis cargar el sensor y entonces ya os quedáis sin cámara, vale, os quedáis sin cámara y no, no es la idea. Y nada más, cuando tengáis todo limpio, cuando tengáis el objetivo limpio, cuando tengáis la cámara con su sensor limpio, la prueba que podéis hacer es, el mismo es para comprobar si tenéis suciedad o si está limpio, si estáis bien, enfocar en una superficie blanca, vale, una superficie blanca con un punto para enfocar, o si no enfocamos, enfocamos en manual y disparamos, vale, enfocamos en una superficie blanca o al cielo mismo, lo más típico es al cielo, hacemos la foto y si no observamos ningún tipo de mancha, ningún tipo de punto desenfocado en la fotografía, está limpio. Y poco más, no quería ascenderme demasiado porque el otro día hice un vídeo de 20 minutos y la verdad es que es demasiado. La semana que viene, la semana que viene, si os voy a hablar de los puntos de foco, vale, los distintos tipos de enfoque que hay, vale, si es un enfoque más general, dependiendo también de vuestra cámara, pero bueno, más en general, más tal, y una prueba, una prueba que yo suelo hacer cada vez que compro un objetivo, vale, para ver si el objetivo viene bien de fábrica, vale, ya os explicaré el problema y demás. Antes de irme, como siempre, vale, si queréis preguntarme algo, alguna duda o lo que sea, vale, al final del vídeo tenéis las redes sociales, lo podéis escribir ahí y si no podéis escribirme al correo fotoen35mm.com, vale, preguntaréis lo que queráis, vale, yo lo contesto, si no, lo contesto en un vídeo, lo contesto sin esperar a hacer el vídeo, lo contesto en el sobre la marcha, vale. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.